Amigos antes de iniciar este vídeo queremos saludar a todas las personas que se encuentran en la Unión Americana y a todas las personas que aportan su granito de arena para engrandecer las fiestas de diferentes pueblitos a los que íbamos a grabar para todos ustedes. El día de hoy nos encontramos en San Nicolás y Atlán grabando un poco de lo que es la fiesta en honor al Santo Patrón San Nicolás. Acompáñenos en este vídeo y si te gusta este vídeo no olvides compartirlo para que hay más personas y que más personas conozcan cómo se viven las fiestas en diferentes pueblos a los que íbamos a grabar. Yo soy Edwin Cruz y esto es Mi Pueblo, Mi Corazón. Mi Pueblo, Mi Pueblo Mi Pueblo, Mi Pueblo Mi Pueblo, Mi Pueblo, Mi Pueblo Mi Pueblo, Mi Pueblo, Mi Pueblo, Mi Pueblo. Amigos, hasta aquí ha llegado este vídeo por el día de hoy. Si te gustó no olvides compartirlo para que más personas escuchen a esta bonita banda que interpretó unos buenos temas el día de hoy. También agradecemos a las personas que nos dieron de comer el día de hoy, a las personas que prepararon y hicieron lo posible para darnos de comer el día de hoy. Saludos para todos.